Perfecto, gracias. Bueno, buenos días a todos. Como dijo Manuel, soy la doctora Verónica Mauri. En primer lugar, como corresponde siempre, quiero agradecer al Departamento de Urgencia y en especial al doctor Manuel Wilkins, a la doctora Patricia Stach y al doctor Fiorentino por la invitación al Hospital Sor María Ludovica, porque es el otro hospital en el cual trabajo y me permite desarrollar esta locura de los accesos vasculares. Gracias al doctor Jorge Molina, que es mi maestro. Atispa y Wocova son dos sociedades que después voy a mencionar y sobre todo agradecerles a nuestros pacientes que son siempre el objetivo de nuestro trabajo diario. Los objetivos de la charla y el primero es utilizar la nomenclatura correcta. Todos nosotros nos referimos a vía periférica, catétera, abocat y en realidad hoy en día desde hace ya un par de años gracias a la sociedad de Wocova hay consensos en cuanto a cómo se deben denominar los distintos dispositivos de acceso vascular. Entonces, hoy en día nos llamamos más catéter, si bien después coloquialmente hasta yo misma digo un catéter, pero en realidad sepamos cómo es que debemos denominarlos. Y se llaman dispositivos de acceso vascular, DAT. Dos grandes grupos, el periférico y los que son centrales. La diferencia es para qué es que lo voy a necesitar, qué es lo que va a requerir el paciente infundir y en base a eso es que voy a seleccionar o un dispositivo periférico o un dispositivo central. Fíjense que para la clasificación de los dispositivos de acceso vascular periférico, a uno en la cabeza lo primero que se le viene es una vía periférica, un abocat. Bueno, en parte sí, pero ahora tenemos dos grandes grupos también. El dispositivo de acceso vascular periférico corto es lo que coloquialmente denominamos abocat por la marca, pero tenemos los largos, que se llaman mini-midline, en contraposición a los catéteres de línea media, que son los midline. Ahora voy a mostrar fotos de cada uno. Fíjense la diferencia. El dispositivo corto es para una duración menor a 7 días, siempre son menores a 6 centímetros, solamente el uso es intrahospitalario exclusivamente. La inserción se puede hacer a ciegas cualquier persona y son de Teflon. Voy a aclarar que en Argentina todavía este dispositivo largo no existe, no está en el mercado. Y los midline sí ya empezaron a llegar y en algunas instituciones se están utilizando. Pero fíjense que se puede utilizar un midline cuando necesito infundir soluciones que pueden ser pasibles de pasar en forma periférica por más de 6 semanas. ¿Y por qué son mayores a 15 centímetros? Porque en realidad no deben sobrepasar, cuando lo ponemos a través del miembro superior, la axila. Si un catéter sobrepasa la axila ya estaría en condiciones de ser casi denominada una vía central, si bien no lo es estrictamente. Pero es que es importante que estos pueden, si yo tengo idea de que el paciente se va a externar, se pueden ir al domicilio con una vía y lo que nosotros decimos, con una vía periférica, sí. Con este tipo de dispositivo de acceso vascular periférico, el paciente se puede externar. Sí o sí deben ser realizados bajo ecografía y el material es de poliuretano. Fotos. Estos los conocemos todos. Los, como digo vulgarmente, abocats. Hoy en día están estos que se llaman dispositivos de acceso vascular periférico corto integrados. Es esto que conocemos, es un abocat, pero que tiene además un prolongador y una llave con un bionector. Esto es lo que les comenté que no existe todavía en Argentina, que son los mini midline. Y estos son los midline. Similar a lo que, mejor dicho, conocemos como PIC, pero como dije, tienen una longitud mucho menor que el PIC porque no deben sobrepasar la axila. Dicho esto, pasamos a la clasificación de los dispositivos de acceso vascular central. Tenemos una clasificación en base a distintos parámetros. De acuerdo al tipo de fijación, se denominan no implantables, semi-implantables, que son los que tienen el CAP, y los totalmente implantables que conocemos coloquialmente como portacat. De acuerdo al tipo de permanencia, son catéteres de corta o de larga permanencia. De acuerdo al sitio de ingreso, conocemos los PIC, catéter central de inserción periférica. Los centrales, que son catéteres centrales de inserción central, valga la redundancia. Y los femorales, que esta es una clasificación que ahora está separada de lo que serían los SIC, que es el acceso que hacemos por la yugular interna o por la vena subclavia. Los materiales, depende, pueden ser de silicona o poliuretano. Cuando vemos por ahí trabajos, a veces se denominan catéteres, por la sigla en inglés, non-CAP o CAP. Y esto que les decía, que ahora los vamos a ver más adelante. Cuando dije las clasificaciones de acuerdo al tiempo, las distintas guías no hay un consenso unificado que es de corte, que es de larga permanencia. En general, en Argentina, se toma como, quizás, parámetro el mes. Un catéter menor a 30 días es un dispositivo no implantable que admite cualquier tipo de uso, de infusión. Cuando es más de 30 días, tenemos dispositivos semi-implantables, cuando el uso es prolongado continuo, ejemplo clásico, la nutrición parenteral. O cuando es totalmente implantable, como dije, que denominamos portacat, así coloquialmente, cuando el uso es prolongado en forma intermitente. Algunas guías y algunos países admiten, por ahí, el punto de corte en 40 días, y otros en 45. Entonces, acá, esto es un PIF, ¿sí? El dispositivo ingresa por una vena periférica, pero la punta queda centralizada. A los fines prácticos, se puede administrar la misma osmolaridad, infusiones, drogas, etc., que si fuera un catéter central de inserción central. Estos son los FIC, que ingresan por la vena femoral, y ingresan a la aurícula por la vena cava inferior, y los SIC, como dije antes, son aquellos que habitualmente hacemos los cirujanos, que ingresan por la vena subclavia o las yugulares. Estos dos grupos, en Argentina los denominamos catéter venoso centrales. Tres grandes territorios, femoral, yugular y subclavia. ¿Por qué se separó la vía femoral en una clasificación aparte? Porque las complicaciones son distintas, porque las presiones que se manejan también son distintas, a nivel de la vena cava inferior que en la vena cava superior. Simplemente por cuestiones más que nada asociadas a las complicaciones. Esto lo voy a pasar porque es muy para neonatología. Entonces, para resumir este objetivo, hablemos el mismo idioma. Denominemos bien a todos los dispositivos. Y recordemos que las siglas están en inglés. Aún cuando leamos trabajos en español, vamos a ver que las siglas están en inglés, porque tanto Italia como España son países de avanzada, y muy de avanzada en acceso vascular. Y cuando publican, para poder sistematizar y que todos sepamos exactamente bien las siglas, están todas en idioma inglés. Entonces, esto y los que me conocen saben que por ahí a veces me enojo cuando vienen y dicen un catéter por punción. Todos los dispositivos de acceso vasculares son por punción. ¿Por qué? Porque la contraposición es la disección, lo que conocemos como canalización. Todos estos dispositivos que mencioné recién, sean periféricos o centrales, la vena se punza, no se diseca, no se abre, no se corta, no se liga. Entonces, desterremos, por favor, la denominación catéter por punción. Será un catéter no implantable, será un catéter de corta permanencia. Pero no, digamos más, esto, por favor. Avanzamos. Seleccionar el dispositivo correcto. Fundamental. El año pasado tuve la suerte de poder participar del Congreso Mundial de Accesos Vasculares, donde hubo muchísimos consensos, y una de las charlas desde las cuales después me sacó una normativa, es elegir el dispositivo correcto. Y cuando yo vi el paciente, lo primero que tengo que pensar es, ¿qué le voy a infundir? Entonces, en base a eso voy a necesitar un dispositivo de acceso vascular, central o periférico. ¿Es programado o es de urgencia? Y la indicación de programado de urgencia es médica. Es en base a lo que va a requerir el paciente. El paciente debe modializar, no hay duda que necesito colocar un catéter por guardia en el momento que sea. El paciente va a requerir, quizás, nutrición parenteral o alguna otra infusión. Esto se puede programar y siempre va a ser en mejores condiciones. El tiempo, como dije, y la forma prevista de uso, si es corta o larga permanencia, si es en infusión continua o alternativa. Uso intra o extra hospitalario. Si tengo un paciente que probablemente pueda externarse con el dispositivo, tengo que pensar bien cuál voy a elegir. Y este es un concepto, paciente diva o no diva, que ahora lo voy a desarrollar un poquito más, porque son los pacientes que a priori ya tienen alguna dificultad para tener una canulación endovenosa exitosa. Entonces, los periféricos, esto lo manejan muchísimo todo el personal de enfermería. Hay muchas guías, fíjense, Infusion, Nurses Society, WUCOVA, Gavacel. Dependiendo del pH, la solución que voy a infundir, si es irritante, si es visticante, si es la parenteral, la osmolaridad, hay soluciones que admiten pasar por una vena periférica y hay soluciones que no lo admiten. ¿Qué es lo que sí o sí debo pasar? ¿Cuándo tengo que empezar en un dispositivo de acceso vascular central? Cuando el paciente va a requerir un monitoreo hemodinámico continuo, cuando va a requerir extracción repetida o transfusiones repetidas de sangre, no utilizar el PIC, ahí hacemos una salvedad, porque los PICs se tapan fácilmente. Cuando requiere hemodiálisis, aféresis o va a ir un trasplante de médula. Cuando el tiempo es muy prolongado de uso, y cuando hablamos de muy prolongado, en general el consenso es mayor a 6 meses. Y en contraposición a las guías que mostré en la diapositiva anterior, cuando las soluciones tienen un pH menor a 5 o mayor a 9, unas drogas con alta osmolaridad, la nutrición parenteral, las drogas vesicantes, las irritantes que infunden en más de 30 minutos, quimioterapia o cualquier otra droga que sea capaz de dañar el endotelio. En estos casos sí o sí necesito un acceso vascular central. Otro motivo a veces de controversia es, pensemos siempre que el calibre óptimo del catéter tiene que ser el menor posible para el uso previsto. Si el paciente va a necesitarlo para transfusión o para pasar quimioterapia, con un 4 French, para ponerlo en algo concreto, alcanza y sobra. Obviamente si el paciente va a requerir hemodiálisis o una aféresis, 4 French no alcanza absolutamente para nada. Pero lo que quiero dejar en claro es que cuando uno piensa el dispositivo, no se piensa en base a la edad y no se piensa en base al peso. Lo que pienso es qué droga o qué procedimiento, por ejemplo el hemodiálisis, va a requerir ese paciente. No me importa la edad y no me importa el peso. Esto es fundamental. Nosotros trabajamos con chicos. Los catéteres más gruesos lo que hacen es generar mayor posibilidad de trombosis y el capital vascular es acotado. Entonces, otro concepto importante es que siempre que pensemos en que se va a poner un pic, y la idea es que esto cada vez se difunda más en la población pediátrica, hay una relación que hay que guardar siempre que es 1 a 3. El catéter tiene que ocupar un tercio solamente de la luz de la vena. Hay muchísimos artículos, yo puse acá 3 citas nomás, que son quizás las más recientes, pero esto hay que respetarlo a rajatabla. Y uno dice, bueno, ¿y cómo sé cuánto mide la vena en un chico de un año y en el de 10? Hay expertos en acceso vascular en el mundo que se han tomado el trabajo de hacer guías en cuanto a lo que mide cada vena, las periféricas y las centrales, en base a la edad del chico, desde recién nacidos hasta un paciente de 17 años. Eso está publicado en muchas guías, así que están accesibles para el que lo quiera. Entonces, nunca me canso de repetir, es utilizar el menor calibre posible para el uso previsto, porque con eso disminuimos la posibilidad de la trombosis. Y usar la menor cantidad de lúmenes posible, porque con eso disminuimos la posibilidad de infección. La infección asociada a catéter por las conexiones es exponencial al número de lúmenes. Cuando le pongo 4 lúmenes, la infección aumenta a la cuarta. Esto también, yo no soy infectóloga, por supuesto, pero está comprobado y las guías lo respaldan. Planificación del acceso venoso. No pretendo, porque nos llevaría a toda la charla, describir este algoritmo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros este algoritmo lo armamos en el otro hospital que estoy en el Sol de Ludovica, con el personal de enfermería que está entrenado en PIC, porque cada hospital, y nosotros sabemos que acá nos pasa lo mismo, tiene su idiosincrasia, su complejidad de pacientes, su bacteriología prevalente, la capacitación o no de la enfermería. Entonces, lo que sí tenemos que hacer, y nos podemos sentar y planificarlo, es, ¿llega el paciente a la guardia? Y tengo que ver qué paciente es, qué patología tiene, y no le pongo, porque sí, primero un 24, una boca, un dispositivo corto. Si el chico, por ejemplo, es un lactante que viene con una artritis séptica de cadera, o una osteomielitis, el dispositivo corto que le ponga no le va a durar más que 48, 72 horas, no le va a servir. Entonces, planifiquemos el acceso venoso, ahorremos capital vascular del paciente. Vuelvo a decir, esto está adaptado a pediatría, y a la idiosincrasia del otro hospital en el que estoy, pero surge de guías que hicieron en la TISPA, que es la Sociedad de Terapia de Infusión Argentina, y uno lo va adaptando. El concepto es, no le pongo cuando llegue el paciente lo primero que tengo. No, pensemos qué patología tiene, qué tipo de paciente es, y cuánto tiempo estimativamente va a requerir una terapia de infusión. Como les dije, el concepto DIVA. DIVA es una sigla en inglés que es Difficult Intravenous Access. Son los pacientes que a priori, por determinados ítems que ahora voy a analizar, ya son difíciles para una canulación endovenosa exitosa. Y cuando hablamos de esto, para tener éxito hay tres condiciones básicas. La condición del paciente, su anatomía, su edad, etc. La tecnología adicional disponible, por ejemplo, tengo o no tengo disponible el ecógrafo, y es fundamental la capacitación del operador. Entonces, los pacientes DIVA, hay este score que se hace que si tiene la historia en previa de canulación dificultosa, si en los miembros superiores tiene venas que no son visibles, o que no son palpables, o que son menores a 3 milímetros de diámetro, y ya la expectativa del operador de una canulación fallida cuando ve un paciente, por ejemplo, que está lleno de hematoma. Esto es en adultos, vuelvo a aclararlo. A cada uno de estos cinco ítems se les asigna un punto. Por definición, si vemos los ítems, todos los neonatos, los lactantes, y los niños pequeños, para nosotros son todos pacientes dificultosos. Entonces, como dije, se les asigna un punto y se hace un score. Y ese score lo que va a dar es de 0 a 5, tres grandes grupos. El paciente que va a tener un riesgo bajo, si tiene un score de 0 a 1, un riesgo moderado, y un riesgo alto. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nos fijamos, los pacientes que tienen un score de 0, no debieran ser dificultosos, tienen una tasa de canulación en el primer intento de un 100%, mientras que el tiene 5, prácticamente es de un 0%. Entonces, cuando llega el paciente, el adulto, lo evalúan, lo ven, si es de un riesgo bajo, la inserción la puede hacer cualquier operador, no requiere tecnología, y si hay dos intentos fallidos, pasa a ser de riesgo moderado. Mientras tanto, si es de un riesgo moderado, la inserción la tiene que hacer el operador que esté más capacitado en ese momento, la tecnología tiene que utilizarse si está disponible, y después de un intento fallido acá, pasa a ser de un riesgo alto. Mientras que si es de riesgo alto, la inserción la debe hacer el operador que esté más capacitado en ecografía, sí o sí hay que hacerlo bajo guía ecográfica, y luego de dos intentos fallidos, tengo que reconsiderar que quizás el dispositivo que estoy planeando no es el adecuado. Vuelvo a repetir, nuestros pacientes son todos divas, por definición, con lo cual debiéramos siempre optimizar el que está más capacitado para poner la vía, sea el acceso vascular periférico o sea el central. La realidad a veces no supera y esto no podemos hacerlo, pero no quiere decir que no conozcamos lo que se va haciendo en el mundo. Y algo importante, cuando pasa que el paciente fue un paciente difícil, se le pone en este cartelito, esto lo hacen prácticamente los países del primer mundo, todos, para que como dice ahí, se saque esa vía. Primero que cuando se va a cambiar la curación, sepamos que eso fue difícil de colocar. Y que solamente bajo una indicación estricta y en general lo que hace es se le avisa al que colocó ese dispositivo que hay que cambiarlo por la razón que sea. Y esto es algo que tenemos que aprender acá en el hospital, que nos suelen llamar cuando ya al paciente le sacaron el catéter. Y a lo mejor el cirujano estuvo horas en quirófano, el cirujano, el hemodinamista o un enfermero que puso un PIC y estuvo muchísimo tiempo para hacerlo. Entonces, trabajemos en equipo que después voy a hablar de eso, porque en definitiva al paciente le va a ir mejor. Avances tecnológicos para la inserción, lo voy a pasar rápido porque en realidad esto es más para quizás los cirujanos o los enfermeros y los terapistas también, por supuesto, que hacen la colocación de los dispositivos. Hay desde nada hasta la colocación por robots. Hoy en día hay robots en Inglaterra que ponen dispositivos vasculares centrales. Si sepamos que en el mundo la radioscopía está prácticamente proscripta, igual que la radiografía de control, porque todo se hace bajo ecografía. Se busca que el paciente no se irradie, que no se irradie tampoco el personal que lo está haciendo. Todo es bajo ecografía. Pero ¿qué sucede? Estamos en Argentina y en muchos lados no hay ecógrafo y en muchos lados ni siquiera hay un arco en C en quirófano. Por eso cuando puse, puse desde nada. Hay lugares que todavía siguen haciendo accesos vaculares centrales a ciegas y después sacando una placa de control. Ecografía, como dije, es lo que hoy en el mundo se hace. Hay ecógrafos, por suerte, un modelo similar a este, más moderno, tenemos acá en el hospital en quirófano. Hay ecógrafos, fíjense esto, es inalámbrico, es más chiquito que un celular que transmite todas las imágenes a cualquier monitor o al celular. ¿Y por qué hoy el día es gol estándar? Porque la ecografía no solo sirve para seleccionar la vena y ver, si voy a poner una vía yugular, cuál de las dos yugulares está mejor, porque además sirve para pulsar en tiempo real y ir viendo cómo progresa la aguja, porque sirve para lo que se conoce como tip navigation, que es seguir la punta del dispositivo hacia la vena cava bajo control ecográfico, lo que nosotros habitualmente hoy en día seguimos haciendo con radioscopía y para ubicar la punta en el lugar que debe quedar que ahora voy a mencionar que es en la zona 2. Sin embargo, en lugares que son muy de avanzada hoy en día también valoran las complicaciones, pueden diagnosticar un neumotórax, un hemotórax, un taponamiento bajo control ecográfico. Esto lo voy a pasar. El electrocardiograma intracavitario es como una alternativa a la ecografía, es un dispositivo que lo que hace es colocar electrodos en el paciente, una guía que se conecta al dispositivo y uno lo que va viendo es cómo ese dispositivo avanza, uno pone un pic, por ejemplo, acá viene el brazo del paciente, esto simula las clavículas y el esternón y cómo va avanzando el dispositivo. Y cuando llega a la zona 2, que es la unión de la aurícula con la vena cava, es donde hay una onda P máxima, el dispositivo avisa, entonces uno ya sabe que el catéter quedó correctamente colocado. ¿Y por qué es tan importante? Fíjense, la zona 2 en la unión atrio cava, de la vena cava superior con la aurícula y ahí deben quedar los dispositivos que se colocan por el territorio de la cava superior. Porque esa es la zona que está comprobado fisiológicamente que tiene mayor flujo, mayor velocidad de flujo sanguíneo. Entonces sabemos que hay muchas soluciones que de por sí lesionan el endotelio y son más trombogénicas, los corticoides, la parenteral, algunos quimioterápicos. Entonces se busca que en esa zona esas soluciones diluyan rápidamente, no tengan tanto contacto con el endotelio y tengan menor posibilidad de ser una trombosis a nivel sobre todo de la cava superior que sabemos que es una catástrofe. Métodos de fijación. Hoy en día hay muchísimos nuevos métodos de fijación, lamentablemente la gran mayoría no están disponibles en nuestro país, pero no quiere decir, como digo siempre, que no sepamos qué es lo que está haciendo el mundo. ¿Qué es lo que existe en el mercado? Suturas, adhesivos tisulares, apósitos transparentes de poliuretano, apósitos adhesivos y el sistema de anclaje subcutáneo. Características. Nos pasa a todos, sea que los cirujanos ponemos un dispositivo central en quirófano, sea que la enfermera pone una vía periférica, un dispositivo periférico, o sea que el terapista hace una vía a través de la vena femoral. Hacemos la curación de un pantaloncito, un tegadero y ahí queda todo y fíjense que en realidad y esto también es un mea culpa porque nos pasa a todos, tiene que tener todas estas características en medio de fijación. Tiene que ser fácil de manipular para el personal que lo va a tener que cambiar y cómodo para el paciente. Tiene que en lo posible bloquear la entrada de bacterias y hongos al sitio de punción. Evitar la salida accidental, fundamental, más en pediatría y el micromovimiento que es un concepto que ahora voy a mencionar. Contribuir a la hemostasia en caso de sangrado cuando hay sangrado pericatéter y por supuesto Argentina tener el menor costo posible. Todas estas características creo que nadie las tiene en cuenta pero son fundamentales para que los dispositivos duren más tiempo. Y no pase esto. Esto es lo que queremos evitar y esto es un paciente del otro hospital. Entonces, fíjense, una curación suelta, sucia, despegada en un chico oncológico que tenía que hacer su trasplante de médula. Pensemos cuando hacemos las curaciones que el catéter le tiene que durar el mayor tiempo posible al paciente y evitar en lo posible la infección. Concepto de micromovimiento también es un concepto relativamente nuevo. Es un movimiento imperceptible al ojo humano pero que sí está documentado en trabajos de investigación de la entrada y salida al catéter. A ver dónde tengo el mouse, acá. Es esto que entra y sale algo milimétricamente de la piel cuando el paciente mueve el cuello, cuando mueve el bracito, la manito o si tiene una vía femoral flexiona la pierna. Este micromovimiento hace que permite el ingreso de microorganismos al tejido celular subcutáneo y por ende si el catéter entra y sale de la piel también entra y sale de la vena, con lo cual también favorece que se colonice el torrente sanguíneo. Lesiona el endotelio, obviamente ese micromovimiento favorece la trombosis y por supuesto termina erosionando el sitio de punción y las lesiones a veces que vemos por las mariposas. Avanzamos. Apósitos transparentes impermeables los conocemos todos, no voy a profundizar en esto porque es el que comúnmente denominamos por la marca que es el Tegaderm, hoy en día en el mercado hay muchas más marcas, algunos vienen hasta con un parche de clorexidina que va depositado sobre el núcleo del dispositivo entonces disminuye como dice ahí abajo hasta un 67% las infecciones asociadas a catéteres. El adhesivo tisular es el cianocrilato lo conocemos como la gotita hoy en día existe en Argentina ya hay muchas empresas que lo venden viene de una manera especial para que justamente lo que haga es salir como un micro gotero una gotita nada más se va a colocar una gota en el sitio de inserción y otra bajo el núcleo del dispositivo lo que conocemos como mariposa sirve para todos los dispositivos siempre que el uso previsto sea mayor a 48 horas hay muchos trabajos de esto no es algo nuevo el primer trabajo que se publicó fíjense ahí está marcado desde el 2007 y realmente es una revolución el año pasado en el Congreso de Grecia hubo muchísimos trabajos y hay hasta quienes dicen que es una revolución porque esto es lo que permite evitar dar el punto de sutura realmente está comprobado en el mundo ya ahora voy a mostrar no se suturan más no se fijan mejor dicho los dispositivos con puntos de sutura ¿cuál es la función del chianucrilato? estabiliza evita el micromovimiento obviamente tiene función hemostática lo usamos muchas veces para pegar heridas para decirlo en criollo evita el sangrado local disminuye la colonización bacteriana y permite fijar sin puntos de sutura avanzamos hay otros dispositivos un poco más complejos que esto se llama sistema Gliplog es un sistema de velcro que es flexible entonces son como unas mariposas que se van digamos aletas que se van superponiendo y el dispositivo queda bien fijo no se dan puntos otro un poco más complejo el StatLog también es un dispositivo que fíjense tiene como si fueran estas dos puntitas donde se engancha donde nosotros normalmente damos puntos esto por ahí no está recomendado en chicos muy chiquitos porque podría llegar a ser de cúbito fíjense que es como de un material de poliuretano y lo más complejo que hay que se llama sistema de anclaje subcutáneo esto está aprobado por ANMAT para que ingrese al país pero todavía no está disponible en el mercado en Argentina es este dispositivo que tiene como si fueran unas orejitas que se insertan en el mismo sitio de punción por eso no lesionan la barrera cutánea luego se pliegan y estos dispositivos quedan de esta manera anclados por eso se llama sistema de anclaje subcutánea estas dos orejitas lo dejan bien fijo se tienen que colocar de acuerdo al calibre del catéter y en realidad está comprobado que duran meses hay muchísimos trabajos también al respecto ahora bien de todo esto cuál es el mejor no hay un único dispositivo hay que combinar fíjense en todas las fotos que están combinados el sistema de anclaje subcutáneo con el Gliplock con el StatLock con el Cianocrilato el mejor es el que le sirva al paciente combinar varios sistemas con el foco en el paciente es un adulto es un adulto mayor que quizás se tiende a arrancar todo es un paciente pediátrico que también se arranca todo es un acceso que está por la vía femoral está en el cuello entonces tendríamos y ojalá algún día tengamos todo disponible para poder utilizarlo en base a la necesidad de cada paciente cuál es el concepto hoy en día fíjense técnico procedimiento técnico elegir la vena seguridad y protección y la disponibilidad de los paquetes para evitar infecciones este concepto es lo que hoy en día en el mundo se tiende a hablar a buscar la resolución ya no hay dudas en cuanto a la colocación ya sabemos que es bajo ecografía ya sabemos que dispositivos tenemos cómo seleccionar el paciente el gran reto que tiene el mundo y ni hablar argentina es el mantenimiento de los dispositivos son dispositivos muchas veces con costos cada vez más elevados los métodos de fijación también los costos son cada vez más elevados y a veces por algún error duran días semanas o menos tiempo aún entonces voy a mencionar simplemente este concepto que es el concepto de MARCI así lo vemos en los trabajos acá en Argentina la sigla está en inglés que es el Medical Adhesive Related Skin Injury son las lesiones de la piel que pueden incluir desde el itema hasta desgarros o las lesiones más graves que podamos ver las cuales persisten más de 30 minutos luego de colocado retirado el adhesivo o el medio de fijación quiero remarcar este concepto porque muchas veces uno puede ver esta foto y decir está infectado y lo veo rojo no, no es infección son reacciones alérgicas a los medios de fijación sepamos que esto existe porque más de una vez nos llaman y dicen está infectado y no por eso está bien categorizado hay muchos trabajos y las guías de la enfermería en Argentina lo tienen realmente muy en claro suturas es lo que tenemos disponible hoy en día en el 99,9 creo instituciones de nuestro país no están proscriptas vuelvo a decir estamos en Argentina y no tenemos otra cosa pero las suturas de por sí ya lo que hacen es lesionar la barrera cutánea con lo cual lastiman y favorecen a la infección ojalá en algún momento como dije antes tengamos todos los medios de fijación y podamos prescindir de las suturas mantenimiento y acá viene lo que les dije es el gran reto a nivel mundial y hay un concepto que en inglés es fail que es el concepto del fallo del dispositivo fíjense que este concepto ahí en la cita está publicado en una revista pediatrics surgió de la pediatría y al revés de lo que pasa siempre todo surge de adultos y lo extrapolamos a pediatría esto surge de la pediatría y se trasladó a los adultos ¿cuál es el concepto del fallo del dispositivo adquisito vascular cuando pierde la función antes de completar el tratamiento necesario? ejemplos para que se entienda si yo voy a poner un dispositivo totalmente implantable porque un chico tiene previsto dos años de quimioterapia y a los seis meses se infectó o se rompió o se salió el dispositivo falló si voy a poner un PIC para pasar antibióticos por tres semanas y a la semana se sale vuelvo a decir o se infecta el dispositivo falló y este trabajo que realmente se los recomiendo que lo lean porque es excelente es un review una revisión de 74 revisiones de complicaciones en la colocación de los dispositivos centrales acá hablamos solo de centrales en pediatría en los últimos 10 años publicados en la literatura médica es decir es una revisión de 74 revisiones de distintos trabajos de distintas revisiones mundiales esto eligieron aleatoriamente 74 trabajos y los analizaron uno de cada cuatro dispositivos falló 25% y estamos hablando de centros que son referencia en el primer mundo en materia de acceso vascular yo creo que si nosotros analizamos en Argentina nuestros números son muchísimo peor que un 25% y los que menos lo hicieron por razones obvias son los totalmente implantables y los de hemodialis entonces algunas consideraciones porque siempre uno protesta porque se infectan se salen se arrancan la enfermera lo rompe bueno pero vuelvo a decir nosotros lo que tenemos que hacer es difundir saber lo que se hace en el mundo y capacitarnos y en lo posible tratar de dar la mayor cantidad de charlas posibles para evitar que las cosas sucedan el PIC es algo que tenemos que difundir cada vez más no hay que utilizarlo en forma intermitente y esto lo remarco porque me pasa en varios lados que trabajo que el paciente tiene un PIC que costó mucho colocar y porque lo llevan a hacer una placa la enfermera lo cierra y le desconecta la bomba cuando vuelve sistemáticamente el PIC va a estar tapado siempre requiere pasaje en bomba de infusión continua estamos hablando de pediatría donde los calibres son muy chiquititos tenemos PIC en neonatología de un French siempre en bomba por supuesto no sirven para pasar grandes volúmenes en forma rápida lo tengo que colocar si tengo personal de enfermería que esté capacitado para su manejo porque si no realmente es casi una contraindicación y está poco difundido entre la población pediátrica mejor dicho entre la población de los médicos pediatras y es algo que se puede hacer en la cama del paciente con una sedación bajo guía ecográfica no tengo que pedir un turno en quirófano no tengo que someter al paciente una anestesia general y además a los riesgos de las complicaciones que sabemos que tiene usar una vena subclavia o una vena yugular entonces voy a aclarar y obviamente está además la aclaración no soy infectóloga pero de estar en este tema uno va leyendo y va viendo y actualizándose en las guías manejo infectológico a nivel mundial ¿qué es lo que se hace en el mundo para evitar la infección? existe el concepto de bundle bundle es la traducción es paquete son paquetes de medidas necesarias para cuidar en forma segura y eficiente a los pacientes que están bajo un tratamiento específico entonces por ejemplo hay bundle para prevenir la infección asociada a catéter hay un bundle para prevenir la infección urinaria en paciente que está con una sonda vesical hay un bundle para prevenir la neumonía asociada al respirador esto no es algo nuevo fíjense que es un concepto del 2006 que lo hizo el doctor Probonot que era un terapista del hospital de John Hopkins y tienen que cumplir la ley del todo o nada o las cumplo todas o no sirve no sirve si ahora vamos a ver de las seis medidas hago una porque no tiene efectividad y para concretamente hablar de infección asociada a catéter son entre tres y seis medidas que sea para la inserción en el momento o para luego la manipulación el mantenimiento se tienen que cumplir en su conjunto siempre son estas obviamente el lavado correcto de manos la desinfección de la piel las medidas totales de barrera todos las conocemos no estoy diciendo nada que no sepamos sin embargo no pasa el objetivo siempre de este bundle es bacteriemia cero entonces hay formas a veces de capacitarnos de enseñar a la enfermera de educar porque por ahí la enfermera se lava las manos pero después no se pone el guante estéril para manipular quizás un dispositivo de acceso muscular central o no le pasa el alcohol en el bionector entonces tratemos de unificar todo hacer todo lo mismo para que a los pacientes le vaya mejor esto claramente lo sabemos todos todas las posibilidades que tiene por qué se infectan tanto y por qué tienen todas estas posibilidades de conexión la infección contigua por vía hematógena los líquidos pueden estar contaminados la conexión el sitio de inserción la piel etcétera sin embargo todas estas posibilidades hay una que es la que prevalece en todos los centros en nuestro país de infección asociada de catéter y es las manos limpias las manos limpias salvan vidas es así cuando después se analizan los gérmenes la gran mayoría son colonizaciones de mal lavado de manos entonces hay muchísimas guías vuelvo a decir no pretendo dar una clase de esto hay un trabajo muy bueno que es el que está primero acá que dice que dice artículo en español es una revisión que hicieron en otro hospital pediátrico ¿con qué quiero apuntar con esto? que muchas veces nos pasa yo hablo desde el lugar que me toca que es como cirujana de guardia que el paciente hace un pico febril y ya le sacaron el catéter y no documentaron la bacteriología o piden un recambio porque cumplió 30 días las guías y todavía no hay nada más actualizado que las guías del CDC de Estados Unidos del 2011 que en el 2013 se publicaron en español van haciendo actualizaciones pero lo básico son estas que están acá abajo en la diapositiva todavía las guías no dicen que haya que hacer un recambio de un dispositivo a tantos días que si hace fiebre y el paciente está estable le tengo que sacar el catéter entonces hay todos algoritmos tratemos de manejar todos lo mismo vuelvo a decir el capital vascular de los chicos es apotado entonces si nosotros hacemos todo lo mismo a los pacientes le va a ir mejor y sobre todo antes de sacar un dispositivo que quizás como dije antes costó mucho avisar si lo puso un enfermero que hace pic al enfermero si lo puso un terapista y el paciente pasó a la sala a la terapia si lo pusimos los cirujanos a los cirujanos porque a lo mejor hay otras alternativas antes de decidir sacar ese dispositivo hacerlo hacer un recambio todo esto tiene que ver con los germen obviamente la estabilidad hemodinámica el shock séptico o no del paciente pero no saquen por un pico febril y después resulta que nos ha pasado porque los cirujanos hacemos un seguimiento de eso y después resulta que los cultivos vinieron todos negativos y el chico tenía un foco en otro lado esta foto la saqué de otro hospital del hospital alemán lo digo que está pegado en muchos lados donde se manipulan los dispositivos sean centrales o periféricos es una forma de educar puede ser que venga un enfermero o venga alguien que viene de otro centro que no está habituado a manejar dispositivos centrales o periféricos no sabe cómo se hace la curación entonces una forma de educar es poner carteles poner fotos lo podemos hacer acá y lo pegamos en los office de enfermería lo pegamos en los estares médicos y esto está como voy a decir en el hospital alemán por todos lados entonces uno ya sabe que por ahí no tiene mucha idea y puede ser que le dé vergüenza preguntar porque a todos nos pasa bueno mira esto y ya dice ah bueno se cura de esta manera solución lo hablaba con Manuela antes de empezar la charla no sé si es una solución pero en muchos lados y algunos hospitales que tienen implementada la patrulla de catéteres como le dicen la patrulla de dispositivos creo que puede servir puede ser algo útil la podemos armar para que los catéteres se manejen y los habiliten siempre el mismo personal y ese personal se capacite y a su vez capacite a otros no sé si es la solución pero creo que al menos nos podemos sentar charlarlo y plantear a ver en qué podemos mejorar con respecto al cuidado esta foto este es el doctor Molina como les dije que fue mi instructor y fue pionero en accesos vasculares fue el primero en el año 93 en poner un dispositivo central en un paciente pediátrico sistematicemos nosotros en el formario hicimos este manual que es un manual que lo difundimos a todos los pediatras a todos los jefes de sala donde está sistematizado cómo se pide el acceso venoso cómo se mantiene cómo se saca cuándo etcétera sistematizar permite hacer que todos hagamos lo mismo para poder registrar los resultados y analizarlos esas complicaciones y mejorar y no me canso decir que la única forma de que podamos mejorar y que a los pacientes les vaya mejor es con educación esto es básico no voy a hablar de una charla de complicaciones porque sería otra charla aparte pero cuando hablamos de complicaciones tenemos que ver los factores de riesgo y muchos tienen que ver con nuestro accionar como médico hay factores de riesgo relacionados al dispositivo y esto lo vemos en todos lados cuando se compran dispositivos de mala calidad al paciente le va mal cuando se selecciona mal el dispositivo al paciente le va mal otros tienen que ver con el paciente fíjense es una chiquita que tiene una mielia bueno es un paciente complejo al sitio de inserción pongo fotos para que se documente porque todas estas son cosas que nos han nos han pasado en el otro hospital acá se pusieron vías femorales en un paciente que tenía un poco perineal claramente mal seleccionado lo mismo acá este dispositivo no era el correcto para este chico era un portal de un totalmente implantable muy alto que se extruyó en un chico muy flaquito que no tenía celular el sitio de inserción al uso y cuidado y obviamente por supuesto la capacidad del operador pero el uso y cuidado del dispositivo hoy en día es fundamental para disminuir las complicaciones clasificación rápida mecánica tres grandes grupos infección y trombosis la clasificación esta es una que quizás es la más práctica de utilizar hay muchísima clasificación de complicación en la colocación de dispositivos centrales las perioperatorias cuando en su mayoría tienen injerencia el operador porque son las que se producen dentro de las 24 horas las que conocemos todos neumotórax hemotórax lesión de grandes vasos las posoperatorias tempranas o tardías y para ir finalizando voy a difundir rápidamente dos sociedades que una es la sociedad TISPA que es la Asociación Argentina de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente es la sociedad que nos nuclea a los enfermeros a los médicos y los farmacéuticos que nos gusta todo lo que tiene que ver con la terapia de infusión y el acceso vascular y el concepto hoy es terapia de infusión ya no es el infectólogo el terapista el hemodinamista el catéter el pediatra todo suelto es trabajar en equipo la terapia de infusión es un concepto que involucra a todos estos agentes desde el enfermero hasta los padres o los que van a cuidar a un niño que se va con su dispositivo al domicilio y lo que buscamos es lo que está en esa potito trabajar todos con un objetivo ese objetivo es el paciente si todos trabajamos en equipo no hay duda que al paciente le va mucho mejor IWOCOVA es la Organización Mundial de Congresos de Accesos Vasculares tengo el honor de formar parte tiene función consultiva normativa y educativa y creo que la más importante quizás es la normativa porque cada dos años tenemos un congreso y se van fijando distintos lineamientos y guías es una sociedad de sociedades donde Atispa forma parte y como dije tengo el honor de representar a Argentina desde hace varios años y cada dos años tenemos un congreso donde planteamos la problemática de cada país vemos cómo podemos mejorar y hacemos consensos y nuevas guías para ir finalizando preservar el capital vascular en todos los pacientes nosotros vuelvo a decir trabajamos con chicos esos chicos van a ser adultos y quizás de adultos tengan una enfermedad oncológica requieran un trasplante de médula o alguna cuestión que necesiten sus vasos permeables instruir a la familia del cuidado de los dispositivos nadie va a cuidar mejor un dispositivo de acceso vascular que la familia o el propio paciente cuando es más grande no minimizar el procedimiento en las mejores manos sigue habiendo mortalidad como dije no retirar ningún dispositivo sin la confirmación microbiológica y sin avisarle por una cuestión de compañerismo al que lo colocó o al servicio del cual forma parte difundir el concepto de terapia de infusión como dije ya no es todo aislado es todo uno y armar equipos de trabajo de nada sirve que protestemos que nos quejemos si nosotros no nos ocupamos a los que nos gusta este tema de dar clases de dar talleres de hacer simulación y de instruir a nuestro personal educación es la clave de todo esto y educar tiene que ver con esto cuando los pacientes se van con un dispositivo por ejemplo un paciente con parenteral en la casa la mamá sabe que si se le rompe tiene una boca y sabe hacer una conexión estéril hasta que llegue al hospital lo mismo pasa acá una abuela que para que el nene pueda hacer una vida social le arma esto y pone el dispositivo en su bolsillo y me permito compartirles porque esta es la última diapositiva un video cuento una historia muy cortita este es un bebé que tiene 19 meses en esa foto que van a ver de San Juan vino al Sol María Ludovica por un intestino corto estimó todo lo abdominal y desde que nació es un bebé que siempre tuvo catéteres siempre tuvo y se fue con un semiimplantable a San Juan cuando llega a San Juan a las pocas semanas el dispositivo se rompe y no tienen otro semiimplantable porque realmente están en falta en el país lo llevan a quirófano le sacan el dispositivo y cuando el nene vuelve y se despierta en anestesia la abuela que es la cuidadora lo nota que está incordioso que le falta algo entonces piensa la abuela obviamente que lo conoce que puede ser que se sienta así porque le está faltando el catéter que él está acostumbrado desde que nació a tenerlo en la zona pectoral lo piden se lo dan y fíjense la reacción del chiquito y fíjense y fíjense y fíjense ¿a qué voy con ese video que por supuesto la abuela me autorizó a pasarlo fíjense que un chiquito de 19 meses ya sabía si uno los instruye se van a cuidar mejor el dispositivo que cualquiera de todos nosotros lo va a hacer entonces eduquemos no solo al personal del hospital sino a la familia a los cuidadores y a los propios pacientes gracias a todos estos son los tres hospitales en los que trabajo que me permiten hacer esta locura de los catéteres bueno en principio muchas gracias Vero por la clase que diste y la pregunta es si en el concepto se incluye obviamente de tener cuidado en los procesos de bacteriemia con los recambios de catéteres centrales que siempre es un pedido que nos hacen a veces de las salas de infectología o las salas de terapia si es que hay que ser más cuidadoso y esperar a que se 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 mejore el cuadro infectológico antes de colocar uno de estos accesos venosos centrales si en realidad las guías lo que hablan son dos grandes grupos si el paciente está estable o el paciente está inestable si las guías del CIC lo ponen bien clarito si el paciente está inestable hay que ir a sacar el dispositivo y dependerá lo que requiera si colocar otro de corta permanencia o no si el paciente está estable esperar a documentar la bacteriología que realmente sea ese el poco y no sacarlo por sacar y después estamos en un problema porque se trombosa ¿alguna otra pregunta? bueno si si preguntas está el micrófono está si podemos activar el micrófono está desactivado así escuchamos las preguntas ahí está ahí está hola vero lo que yo quería preguntar un poco lo que lo que dice en la práctica por ejemplo el chico está estable clínicamente y hace fiebre no tenemos otro acceso vascular y muchas veces se genera el debate de si lo usamos si se genera bacteriemia o si se genera hasta dónde lo no estaríamos escuchando en este momento no te estamos escuchando a ver si y vos saliste de la no la pregunta es en un paciente estable clínicamente con fiebre con sospecha de infección asociada a catéter y sin otra opción de pasaje antibiótico obviamente la parenteral es fácil porque digamos hasta la revaloración se puede suspender tenemos otra alternativa o sea ponerle líquido igual digamos lo seguimos usando seguimos usando ese catéter hasta revalorar por el equipo de extraerlo digamos eso es lo que hacemos en la práctica pero ¿a qué te referís con estable o inestable exactamente? Mira lo que dicen las guías es estabilidad hemodinámica en cuanto a un paciente que está en shock séptico que te admite que vos puedas esperar o que no puedas esperar un pico febril aislado claramente podés esperar yo no quiero meterme en un terreno que obviamente no soy infectóloga por ahí podríamos hacer un ateneo con la gente infecto y unificar los criterios porque yo desconozco realmente si acá usan las guías del CDC o utilizan las guías de alguna otra entidad lo que sí creo que y nos pasa mucho en la guardia es esto hizo fiebre y le sacaron el catéter y después el chico nosotros los residentes nuestros de cirugía lo siguen siguen las puntas de catéter y después resulta que viene todo negativo entonces me parece que lo que se puede hacer es que el paciente hace fiebre y está la sospecha sí lo cierro no lo uso pongo una vía periférica si admito pero tratar de preservar el dispositivo y el capital venoso todo lo que se pueda nosotros vemos acá como nos toca desde lo quirúrgico chicos muy chiquitos que ya están todos trombosados todo es que por él le queda un acceso le quedó la jugular izquierda tiene la femoral derecha ese paciente tiene una expectativa de vida de 70 años todavía y eso claramente es por sacar pinchar poner infección no hay duda que las infecciones favorecen la trombosina jorge ¿cuál es tu opinión al respecto de esto de catéteres infecciones? ¿se escucha? sí perfectamente bueno antes antes de dar mi opinión quiero rescatar una de las primeras filminas como diría nuestro presidente que mostró Vero la la diferencia que existe entre la irritación de la piel o la lesión de la piel y la infección y esto es una cosa que bueno los que ponemos catéteres sabemos que te llaman permanentemente cuando se ve que la piel no está en buen estado entonces hay una confusión conceptual entre lo que es la infección y lo que es una irritación de la piel o una inflamación de la piel eso como primera medida como segunda medida quiero que sepan que actualmente estamos en una en un periodo en donde no estamos comprando material de buena calidad y esto es obviamente atenta contra el buen funcionamiento ¿no es cierto? de todos estos sistemas y no solamente se dejó de comprar los de primera calidad sino que en algunos ¿no es cierto? tenemos diámetros que no son adecuados para los para los pacientes que nos solicitan por ejemplo estoy hablando específicamente de los catéteres de hemodiálisis ¿no es cierto? que son los que más problemática nos crean ¿no es cierto? porque los cartuchos son muy grandes ¿no es cierto? y nosotros hemodializamos no muy frecuentemente pero te diría que todos los meses hay algunos pacientes menores de dos años ¿no es cierto? que son realmente los que más complicaciones nos generan y después yo creo que desde hace mucho tiempo que nosotros estamos teniendo una infección asociada al catéter que es muy alta y es muy alta hasta si la comparamos con los índices históricos de infecciones generalizadas que nosotros parametramos por ejemplo la infección asociada al respirador es menos del 10% en la actualidad y la infección asociada a la sonda urinaria y a la vía central ¿no es cierto? sigue estando con cifras que llegan al 30% aproximadamente cosa que es demasiado demasiado elevada ahora no tengo los últimos informes pero el año pasado era alrededor de un 30% la infección asociada catéter medida casi con exclusividad en pacientes de unidad 10 unidad 9 y de terapia intensiva que son obviamente los que más requieren de estos catéteres y los que más problemáticas clínicas infectológicas poseen ¿no es cierto? así que a mí me parece que nosotros deberíamos atender muy bien este tipo de cosas tener gente que permanentemente esté valorando ¿no es cierto? los tratamientos porque si voy a decir algo que todo el mundo ya está cansado de escuchar si seguimos haciendo siempre la misma cosa siempre vamos a tener los mismos resultados con lo cual nosotros deberíamos decir volvamos a tener el consultorio de catéteres ¿por qué digo esto? porque el cirujano que va a colocar el catéter le va a indicar el catéter indicado para cada paciente ¿no es cierto? ahora abrís el cajón y buscás lo que necesitas pero no vos ya conoces el paciente entonces de esta manera vos no hay posibilidad de que haya un error en cuanto a la indicación primer punto y segundo punto lo que dijo Vero que es también muy bueno que es la patrulla o sea no solamente el que lo pone sino que el que lo pone también lo controla esto es una cosa que bueno para todos los cirujanos sería demasiado tedioso para hacer durante mucho tiempo pero lo que uno propondría es que haya patrullas que vayan rotando entonces yo durante dos meses me dedico a hacer esto y cada dos meses me reemplazan por otro de esta manera podríamos aunar aunar criterios todos trabajar con normas y por otro lado que todos aprendamos a hacer con la misma parte y la misma cantidad de cosas me gustó mucho la charla fue muy didáctica y te felicito Vero muchas gracias gracias a todos un saludo ahí voy para ir a ver besitos gracias